Lo que yo lo grabemos hace 20 años y medio Pero eso es dura, eso es dura Ah, 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 ah Mi pareja fue contarle ayer los divos del que se es la misma Oye, dime por favor, dime si puedes explicarme lo que sentiste cuando estaba allí A causa de tanto que tanto, porque solo estaba allí Yo a mi como me abina, yo a mi como me abina Yo a mi como me abina, como dos nata tierra Vida en sangre o hecho mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!